Novena bíblica a Nuestra Señora de los Dolores Incluye los siete dolores de la Virgen María Madre Santa Dolorosa, ante los tropiezos y dificultades, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Él eligió a María desde toda la eternidad. Venid, alabemos a María, la Virgen Dolorosa, que permaneció fiel junto a la cruz de su Hijo. Primer Día Reflexión Inicial a la Novena Los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús son también acontecimientos de primer orden en la vida de María. Sus alegrías y sus inmensos dolores. María es la Madre por excelencia. Ella es el dulce consuelo de los que lloran y la luz de los que se encuentran sumidos en las oscuridades de la vida. Hoy le pedimos a nuestra Madre para que nos dé esperanza y paciencia en los momentos de sufrimiento. María, Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Pligaria a la Virgen de los Dolores Virgen Sagrada María, Madre de nuestros dolores, nosotros, los pecadores, somos causa de tu herida, pues quitamos la vida al Hijo de tus amores. Y tú, Madre Dolorida, que tanto sufres por mí, clávame tus siete espadas y que sufra yo por ti. Madre Sagrada María, ayer Reina de las Flores, hoy Madre de los Dolores, traspasada y afligida. Trono de sabiduría, enséñanos la virtud para estar junto a la cruz y sanar mi triste herida. Sentir mi alma dolorida y el perdón de tu Jesús, Virgen Sagrada María, tu Maestra de Dolores. Playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti ofrezco pulcra rosa las jornadas de mi vida. A ti, Madre en quien quería cumplir mi humilde promesa, a ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María. Amén. Hacer la petición Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oh Virgen de los Dolores, Madre de Amor y de Consuelo, ayúdanos en la vida y condúcenos al cielo. Tú, que sabes como nadie de penas y sufrimientos, acógenos como Madre y danos fuerzas y aliento. Te pedimos por los que sufren, en el alma y en el cuerpo, y recordando tu imagen, te ofrecen sus sufrimientos. Dios, Virgen de los Dolores, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.